Buenas tardes, quiero invitarle a que vaya viniendo su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4 versículo 16 Voy a hablar en esta tarde acerca de las bendiciones de la gracia, las bendiciones de la gracia Y dice Hebreos 4 versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Hermanos, la gracia de Dios es uno de los temas más hermosos, más pues ricos en contenido espiritual Y precisamente son de los temas más enriquecedores que hay en la Biblia Ciertamente la gracia es una doctrina que se presta a los abusos como cualquier otra doctrina Como vimos la semana pasada acerca de la distorsión de la gracia, como se tienden hacia los lados y eso no es sano Pero hoy vamos a hablar sobre las bendiciones de la gracia Vamos a definir la palabra gracia Viene del griego charis o caris que significa literalmente un acto bondadoso, en este caso de parte de Dios Significa una acción de buena voluntad, en este caso de parte de Dios para con los hombres Significa favor inmerecido, un favor que Dios nos hace regalándonos la salvación aunque no la merecemos En los tiempos antiguos, antes de Jesús incluso, se hablaba de la gracia del emperador romano ¿En qué consistía? Consistía que cuando el emperador romano otorgaba el indulto o el perdón a un criminal que era sentenciado a la muerte Se decía la gracia del emperador De ahí que la gracia tiene un sentido de favor inmerecido Es decir, había algún delincuente condenado a la muerte Y de cuando en cuando el César o el emperador Indultaba a alguno condenado a muerte, culpable Y le otorgaba la gracia del perdón Y precisamente esa palabra gracia que en realidad no es de origen religioso o cristiano Es una palabra que describía los actos bondadosos de una persona buena Bueno, Pablo con la sabiduría de Dios Toma esta palabra gracia que describe exacta y precisamente Las acciones bondadosas de Dios hacia nosotros Y Pablo lo aplicó al acto bondadoso de Dios Que mostró hacia la humanidad que estaba hundida en el pecado Dios otorgó el indulto, el perdón A todos los pecadores culpables Esos éramos nosotros Y estábamos sentenciados a la muerte Pero aplicó su gracia, otorgó la gracia Su acción bondadosa, inmerecida Este indulto, este perdón En el caso de nosotros Lo recibimos O se recibe Cuando la persona pone su fe en Jesús Cuando creímos que Jesús murió en la cruz En nuestro lugar Y de esa manera Es derramada la gracia de Dios Para ser salvos De manera inmerecida Esta es la gracia Salvífica O la que nos rescató de la condenación del infierno Hay un versículo que quiero leer Efesios 2.8 En la versión palabra de Dios para todos Se lee de esta manera Ustedes fueron salvos Gracias a la generosidad de Dios Porque tuvieron fe Creyeron No se salvaron a sí mismos Su salvación fue un regalo de Dios ¿Qué fue la salvación? Un regalo inmerecido de Dios La salvación, dice el versículo 9 No es algo que ustedes hayan conseguido Pues nadie puede decir Que se salvó a sí mismo Aquí nos muestra La acción tan bondadosa De parte de Dios para con nosotros ¿Qué favor nos hizo el Señor? Que de manera inmerecida Nos regaló la salvación ¿Cuánto le dan un aplauso de alabanza Al Señor? Amén Gracias Señor Ahora bien La gracia Tiene distintos matices Tiene distintos significados Distintas aplicaciones Que nos muestran La amplitud Del significado De la gracia de Dios No solo es la gracia Salvífica Si no hay otros matices De la gracia Que es lo que vamos a aprender El día de hoy Que son las bendiciones De la gracia Al entender que el significado De la gracia Tiene muchas implicaciones Por ejemplo En el Salmo 5 Versículo 12 Dice así Porque tú Oh Jehová Bendecirás al justo El justo aquí Es el hombre La mujer De corazón sincero Ante Dios Que tiene acciones justas Reacciones justas Comportamientos Justos Honrados Honrados Etcétera Y luego añade la frase Como con un escudo Lo rodearás De tu favor La palabra Ratzón Que es el hebreo Es la que se traduce aquí Por favor Pero esa Palabra Ratzón También se puede traducir Como gracia Por eso aquí Se traduce Como favor O sea Fíjate bien Tú Honra a Dios Con tu actitud Con tus acciones Con tus reacciones Y Dios Pone un escudo Y te rodea De su gracia De su favor ¿Para qué? Para muchas cosas Por ejemplo Fíjate Proverbios 8 35 Aquí se personifica A la sabiduría Que dice Lo siguiente Porque el que me halle Es como si la sabiduría Está hablando Está siendo personificada Porque el que me halle O sea la sabiduría Hallará la vida Y alcanzará Tendrá El favor La gracia De Jehová Ahora fíjate Si tú eres un hombre sabio Si tú eres una mujer sabia Si toma decisiones sabias Si toma Y tiene actitudes Consejos sabios Etcétera Tú tendrás Vida Y tendrás El favor La gracia De Dios Que está A tu favor Rodeándote Proverbios 12 Versículo 2 Dice así El bueno Se refiere Se refiere Al hombre bueno Al hombre justo A la mujer buena Bondadosa Etcétera El bueno Alcanzará Tendrá Obtendrá El favor Del Señor Porque el hombre malo No tiene La gracia del Señor No tiene la gracia salvífica También Tampoco tiene el favor De Dios Para desarrollarse En la vida No tiene gracia De Dios Para nosotros Es muy fuerte La palabra Desgraciado Pero en realidad Porque se dice De una manera Ofensiva Pero en realidad Esa palabra Se le dio Esa conocida Aquí en México Porque en otros Países No es lo mismo Pero aquí Para ofender a una persona Le dice Eres un desgraciado Así dice Pero esa palabra Está compuesta De un prefijo Des Des Es un prefijo Y significa Sin 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 gracia O sea No tiene el favor De Dios No tiene Simpatía La gente No tiene simpatía Hacia Él Le salen mal Las cosas Y de ahí El término Pero en el caso De los hijos De Dios Somos Agraciados ¿Por qué? Porque la No solo recibimos La gracia Que nos salvó Si nos recibimos Gracia Para hacer Muchas cosas Como vamos a ver A continuación Proverbios Capítulo 3 Versículo 1 Síganme con mucha Atención Dice así Hijo mío ¿Cuántos son hijos De Dios? Ok Es para nosotros Aquí No es para los No cristianos Es para el creyente Aquí Hijo mío No te olvides De mi ley No te olvides De mi palabra Dice el Señor Y tu corazón Guarde Mis mandamientos Guardar Significa Obedecer Los mandamientos De corazón Porque Largura De días Y años De vida Y paz Te aumentarán Y verás Una larga Y buena vida Nunca Se aparten De ti La misericordia Y la verdad Siempre Debes de ser Un hombre misericordioso Una mujer misericordiosa Bondadosa Bondadoso Que hablen la verdad Que caminan en la verdad Nunca se aparten De ti La misericordia Dice Atalas A tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Y mira el versículo 4 Y hallarás gracia Favor Simpatía Apoyo Ayuda Hallarás gracia Y buena opinión Miren lo que viene A continuación Ante los ojos De Dios Que significa esto Que si tu te olvidas De la ley de Dios No la obedeces En tu corazón Vas a vivir Una vida corta Desgraciada Pues Si apartas De ti La misericordia Y no andas En la verdad Si no las escribes En la tabla De tu corazón No hay gracia Vas a vivir Una vida En desgracia Pero si hacemos esto No es la gracia salvifica Que nos ganamos Por hacer algo Aquí es Buenas acciones Buenas 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 intenciones Del corazón Para agradar a Dios Y ganamos El favor De Dios Buena opinión Ante Dios Pero no solo Ante Dios Sino ante los hombres Donde tu te pares Dios abrirá las puertas Que en otro sentido Es otra expresión De que Dios Te da la gracia Para arreglar situaciones Para Para Tener sabiduría Etcétera Etcétera Ante los ojos de Dios Y de los hombres Dice la escritura Que los apóstoles Tenían mucha gracia Cuando empezaron A predicar el evangelio Y los hombres La gente De ese tiempo En ese momento Opinaron buenas cosas De los apóstoles Dios les dio Mucha gracia Delante de él Y delante de la gente Aunque Eso es una verdad Pero también Hay otra verdad También nos agrede La gente Por causa de Cristo ¿Se acuerdan De la antinomia De hace ocho días? Son dos verdades Son dos aspectos De verdades Que están ahí En la Biblia Y que si no Nos apuntalamos bien Vamos a terminar En conclusiones Erróneas Que dañan Nuestra vida espiritual Son dos verdades Dios muchas veces Nos da favor Pero a veces La gente Cierra su corazón Mira el otro día Fuimos a Ahora en el evento De mujeres Fuimos a cenar Ya salimos noche Y cuando llegamos Al restaurante Ya estaban Cerrando Entonces Un mesero dijo No, ya no hay Está cerrado Entonces El pastor Fito Que es un hombre Con mucha gracia Dios le ha dado Una gracia Extraordinaria Notable Dice Déjame hablar Me dijo a mí Ahorita vengo Voy a ir a hablar Con el gerente O con el dueño Del restaurante Y yo dentro de mí Dije Nos van a pasar Y nos van a servir Y luego ya Busca El mesero no quería No, no, ya no Ya no se puede Que no sé qué Pero él Habla con el Encargado Que se yo Con quien habló Y luego ya me dice Ey, vénganse Éramos nueve Y le dijo ¿Qué le dijiste? No, pues le dije Oiga Somos nueve Vamos a consumir Los meseros no querían Porque ya esas querían ir Pero el dueño dijo No, pásenle Atiéndalos por favor Eso es gracia Favor Ante los ojos De los hombres Y ante Dios Ahora vamos a ver Un ejemplo En la Biblia De cómo Algunos hombres Encontraron O tuvieron La gracia de Dios No la gracia salvífica Ya eran salvos Sino ese favor Que Dios les dio Que les dio Muchas bendiciones Por ejemplo Vamos a ver Algo sobre Noé Vamos a Génesis Capítulo 6 Versículo 5 Dice así Y vio Jehová Pues me arrepiento Y a él Y a él le encomendó Hacer un arca Él obedeció Y por la fe Obedeció E hizo todo lo que Dios Le dijo Ahora bien El versículo El capítulo 6 8 Vamos a leerlo En tres versiones Diferentes Porque es el tema Que nos está Llevando ahora Dice por ejemplo En la versión Dios habla hoy Estas tres versiones Nos van a ayudar A entender un poco más Es muy interesante Dice la versión Dios habla hoy Génesis 6 8 Sin embargo El Señor Miraba a Noé ¿Cómo? Con buenos ojos La pregunta es esta ¿Cómo te mira Dios A ti? ¿Cómo me mira Dios A mí? Con buenos ojos ¿Qué tiene usted Por mirar Con buenos ojos? Con aprecio Con simpatía Con Con ganas De ayudar En lo que necesite Noé Con buenos ojos Ahora la versión Palabra de Dios Para todos Lo traduce así Sin embargo El Señor Tenía un buen Concepto De Noé Y aquí viene La pregunta obligada ¿Qué concepto Tiene Dios De ti? ¿Qué concepto Tiene Dios De mí? Nos debe Interesar ¿Qué piensa Dios De nosotros? Pero a veces Cometemos el error De hacerlo al revés Nos preocupa más Lo que piensen Otros de nosotros Y queremos Que nuestro Facebook O los que usan Facebook Siempre les pongan Me gusta Me gusta Me gusta Y cuando alguien Te pone No me gusta Y te hace Una crítica O como sea Tú te sientes La peor Ya voy a cerrar Mi Facebook ¿Por qué? Porque quieres Quedar bien Con todos Eso es imposible Esa no Debe ser Nuestra preocupación Nuestra preocupación Debe ser ¿Qué piensa Dios De mí? Eso es Lo importante ¿Cuántos dicen? Amén O así es Eso es lo importante Entonces dice Que el Señor Tenía un buen Concepto De Noé Pensaba bien Acerca de Noé En la versión Nueva Internacional 6.8 De Génesis Dice Pero Noé Contaba Con el favor Del Señor Que bendición Hermanos Contar con el favor Del Señor Si o no Que bendición Que Dios Tenga Un buen Concepto De ti Y que bendición Que Dios Te mire Con buenos Ojos En Israel En los tiempos Antes De que naciera Jesús Había Sin duda Muchas mujeres Judías Israelitas Que eran virtuosas Que eran mujeres Prudentes Sabias Trabajadoras Hacendosas Inteligentes Sabias Cuidadoras De su casa O sea Mujeres virtuosas Sin duda Había Una buena cantidad De ellas Dios Que tenía En su plan Que por obra Del Espíritu Santo Pondría La simiente En el vientre De una mujer Empezó A buscar A una mujer En quien Le depositara El cuidado De su eterno Hijo Pero que Nacería Como un bebé De manera Totalmente Sobrenatural Ahora bien Que fue lo que Hizo el Señor Empezó a buscar Vio Sin duda Un buen número De mujeres Virtuosas Como hay aquí Si o no Que no necesitan Congreso Ya pasó el Congreso Los varones Necesitan Su Congreso Y bueno Dios tenía que escoger Nada más a una Había muchas en Israel Sin duda Pero tenía que escoger Nada más a una Porque no le iba a encargar A su hijo A una señora O una mujer floja Descuidada Desaliñada Sucia ¿Verdad que no? No Por supuesto que no Y de entre todas Tenía que elegir una Y eligió a María Que vino a ser la madre Del cuerpo físico De Jesús Ok Cuando Dios envía Un ángel A que le dé el anuncio De que ella había sido La escogida Para que de ella Naciera el Salvador Vamos a leer Cómo le transmitió El mensaje El ángel Lucas 1.28 En la versión En lenguaje actual Yo uso distintas Versiones Por el lenguaje Que utiliza Que es más claro Si En muchas ocasiones Lucas 1.28 Llega el ángel Delante de María Y pues ahí estaba Haciendo lo que Hacía una mujer virtuosa En sus cosas Propias de ella Dice Llegó el ángel Hasta ella Y le dijo Alégrate Le dijo Y miren la frase Que viene Llena de gracia La palabra La palabra llena Significa En el griego Es una palabra Que significa Desbordarse Estar lleno La idea es como Cuando llenas un vaso Con agua Y el agua Se desborda O sea La Eres llena Del favor de Dios Hay un Una gracia Sobre ti Que desborda Pero no era Casualidad Que Dios Se fijara En ella Porque era Una mujer Que desarrolló Las virtudes De una Mujer Temerosa De Dios ¿Me están Entendiendo? Entonces Le dice Con este saludo Eres llena De gracia Le dice El Señor Está contigo Dice el versículo 29 Que María Quedó muy conmovida Al oír Estas palabras O sea Llena de gracia Has encontrado Un favor Muy especial Delante del Señor El Señor Te va Te va a dar Una gracia Un favor Para que seas La madre Del Salvador Nunca había habido En la historia Ni habrá En la historia Otro acontecimiento Como ese Por eso El ángel Le dice Llena Hasta el Que se Desbordó El favor De Dios Hacia ti Mujer Y ella Se turba Toda Se llena De temor Y se preguntaba Que significaría Tal saludo Llena de gracia Dice el versículo 30 Pero el ángel Le dijo No temas María Porque has Encontrado Has ido Derramado Sobre ti Que El favor De Dios Dios te va A usar Como un vaso Para su gloria Yo les hago Una pregunta ¿Quieren ser usados Como vasos Para gloria De Dios? No fue Gratuito Esto Aunque la gracia Es gratuita En el sentido De que nos Regaló la salvación Pero aquí Estamos viendo Algunos matices Que tienen Distinto Significado En la gracia Misma No solo Es para Regalarnos La salvación Inmerecida Sino también Para usarnos Y también Para solucionar Situaciones Problemas Etcétera Precisamente Otro aspecto De la gracia Es Cuando Dios Nos da La ayuda El apoyo La sabiduría Para Para Realizar Las tareas Cotidianas De la vida Por ejemplo Todos los aquí Presentes Tienen un trabajo Que realizan Unos son Profesionistas En la medicina Otros pueden ser Abogados Otros pueden ser Arquitectos Hay obreros Gente que Trabaja En distintas Actividades Bueno Toda Actividad Todo Trabajo Necesita Ser Desarrollado En las Mejores Con las Mejores Con los mejores Resultados Es decir Resultados Excelentes Se acuerdan Ustedes Cuando eligieron A los diáconos Ahí en el Libro de Hechos Que tenían Que ser Para servir A las mesas Nada más Era para Servir A las mesas La comida A las viudas Dice Tienen que ser Varones Llenos Del Espíritu Santo Y de Sabiduría Hasta Para servir Una mesa Se necesita Gracia Se necesita Inteligencia Y eso es Lo que Dios Da Me Me explico Mire Dos ejemplos Uno Hay un hermano Que está por ahí Sentado Él trabaja En una empresa Donde El dueño De la empresa Es cristiano Y un día Platicábamos Y yo le preguntaba ¿Cómo te ha ido En el trabajo? Dice No, muy bien Dios me ha bendecido Y estoy muy contento En ese trabajo Dice Fíjate pastor Que pues Yo trabajo En el área De mantenimiento Y yo hago reparaciones De todo Pero hay máquinas Que fabrican Algunas cosas Ahí Y cuando se descomponen Pues yo Más o menos Soy entendido En eso Y las arreglo Pero compraron Unas máquinas Para fabricar X producto Pero son chinas Dice De tecnología De punta Pues ándele Pastor Que se descompone Una Dije ¿Y ahora Cómo le hago? Porque el manual Estaba en chino O sea Chino literal No estaba traducido Ni al español Ni al inglés Y cuando Ve el manual Dice Esto está en chino Está en chino Chino Dos veces chino Entonces Le comunica Al patrón Y le dice ¿Y qué vamos a hacer? Entonces este hermano Le dice Déjeme orar Para que el señor Me guíe O sea Que me dé sabiduría Que me dé Dice Y empecé Oré al señor Le dije Señor Señor Ayúdame Y empecé A desarmar Y acomodar Todo Conforme iba Desarmando Dice Y orando Señor Señor Dame sabiduría Ayúdame Tú puedes hacerlo Ese testimonio Lo he escuchado En muchas ocasiones Hermano Y Dice que Encontró la falla Y la arregló Y le dijo Al patrón Ya está La encendió La echó a andar Y funcionó Y funcionó Eso Se llama Gracia De Dios Capacitación Para solucionar Problemas Ahora ¿En qué te desenvuelves tú? Necesitas la gracia De Dios Mira Por ejemplo Por ejemplo Si tú eres un mesero Que sirve comida Volviendo a los meseros Hay meseros Que no tienen gracia Para nada Son meseros Y no saben Servir Una mesa Dices ¿Qué está haciendo Este aquí? Mira Cuando tú vas A un restaurante Vas con tu familia Son cinco o seis Y le pides la orden Al mesero Y luego ya Viene con los platillos Y esos Y agarra el platillo ¿Quién pidió una hamburguesa doble? ¿Quién pidió? Ese es un mal mesero No es bueno Le falta Algo Le falta Sabiduría Pero hay buenos meseros Yo tengo un primo Que Uff Si les contaron Un montón de anécdotas Él decía Yo gano lo que quiero Y como yo trabajé En un restaurante Yo estaba allí En la caja Y él era mesero Y yo decía Mira Me decía Esa mesa Me voy a ganar Quinientos pesos Dice Mira Fíjate No Mira Con una educación Con una fineza Que Desde que los recibía Los sentaba No esperaba Que pidieran El agua El tenedor Un tenedor Cuando tú Pides un caldo Tlalpeño Y luego Pides una cuchara No tiene gracia Ese mesero No sabe Su trabajo No lo está Haciendo Bien No Mira Antes de que Pidiera Él ya tenía Todo bien Listo Al final No La gente Bien contenta Y llegaba Conmigo Y me decía Mira Mira primo Y hasta la fecha Gana Lo que quiere En ese hotel Donde trabajábamos Se ganaba El empleado Del mes Continuamente Un día Quisieron Ascenderlo A Capitán De meseros Luego Meitre Jefe De Gerente De alimentos Y bebidas Y no quiso ¿Saben por qué No quiso? Porque ganaba Más de mesero Tenía mucha Gracia En primera De corintios Capítulo 3 Versículo 10 Vamos a ver Este principio De la gracia O esta bendición De la gracia Que les estoy Compartiendo Pablo Había sido Llamado A ser Apóstol De Jesucristo Tenía que Predicar El evangelio Tal y como Le había sido Mostrado Sin alteración Sin Añadiduras O inventos De el mismo No Y para hacerlo Necesitaba La gracia De Dios Y Pablo Miren lo que dice Primera de corintios 3 10 Conforme a la Gracia De Dios Que me ha sido Dada No es la gracia Salvífica Aquí no Porque ya Él era Salvo Si no Era la capacidad La sabiduría Para hacer bien Su trabajo Como apóstol Por eso yo les decía Y lo recalco La labor El oficio Que tú hagas Pídele a Dios Gracia Sabiduría Sabiduría Y te vas a sorprender Porque Dios Da la gracia Es el Dios De toda gracia Y nos da gracia Sobre gracia Sobre gracia Sobre gracia Entonces dice Dice Pablo Con mucha sabiduría Conforme a la Gracia de Dios Que me ha sido Dada Yo como Perito Arquitecto Puse el Fundamento Y otro Edifica Encima Pero cada uno Mire como Sobre edifica Lo que Pablo Está diciendo Aquí Es lo siguiente Dios me llamó Como apóstol Para hacer mi Trabajo Con excelencia Y que honre a Dios Tengo que hacerlo Bien Para eso Dios me dio De su gracia Para saber Comunicar El mensaje Del evangelio Para saber Fundamentar Una iglesia Porque hay quien Presenta Cristo Mal Por ejemplo Ahí está una persona A quien le quieres Compartir Está enferma Tiene cáncer Es un ejemplo Pero Tomado la vida real Entonces Algunos cristianos Se acercan Y dicen Oye Quieres que te diga Una cosa Acepta a Cristo En tu corazón Y el te sanará Del cáncer Esa es una Pésima manera De presentar El evangelio Porque que tal Si no lo sana Porque a veces Si lo sana Pero a veces No lo sana ¿Entienden eso? Es una antinomia A veces si Pero a veces no ¿Por qué? Porque Dios Es soberano Y tiene Distintos propósitos Pablo Sabía Poner el fundamento Pero para Hacerlo bien Necesitamos La gracia Mire Esa es De mis oraciones Más Continuas Siempre Aquí O donde esté Antes de empezar A predicar Siempre le digo Al Señor Señor Dame 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 gracia Dame la gracia Para saber Comunicar Tu mensaje Porque hay quienes Se quieren involucrar En el ministerio Quieren predicar Pero denme chance Allí arriba Como lo que llegó uno Oiga Denme chance De hablar allí No a todos Le digo Bueno Pues es que no es así Mira Esa es mi tarea No, no Pero que yo Que no sé qué Híjole Bueno No, no No es tan Así como Denme chance Yo le digo Imagínate que 500 de los que vienen Denme chance A mí No, ese es mi trabajo Pero lo tengo que hacer bien O lo mejor que se pueda Y para eso Que necesitamos La gracia de Dios Porque hay quienes Se involucran en el ministerio En el ministerio Quieren hacer algo Por ejemplo Transmitir el mensaje Y se hacen un lío No pueden comunicar las ideas Y están ahí los hermanos ¿Le estás entendiendo? No le entiendo nada Bueno A lo mejor no es Lo que Dios quiere que hagas Por eso no tienes la gracia Pero siempre habrá Cosas que Dios quiere que tú hagas Y te va a dar la gracia Y aquí Pablo dice Conforme a esa gracia Que me ha sido dada Yo puse el fundamento Que fue Cristo Que es Cristo Para eso se requiere La gracia de Dios 1 Corintios 15 10 Pablo Estaba teniendo una serie de ataques Algunos Pues Lo agredían Lo menospreciaban Lo menospreciaban Se decían apóstoles Y lo menospreciaban a él Pero miren Cómo trata él este asunto Involucra la gracia Sígame con atención Dice así Pero por la gracia de Dios No es por la gracia de Dios Por la ayuda de Dios Por el favor de Dios Soy lo que soy Y qué era Pablo Y qué era Pablo En ese momento ya Hermanos Ni más Ni menos Que el hombre A quien se le reveló Casi la mitad O poquito más Del Nuevo Testamento No era cualquier hoja De estafiate Como dicen por ahí No era cualquier apóstol Era el apóstol Pablo Que aún había sido Trasladado Del tercer cielo Y se le vivió Cosas Increíbles Pero él Le atribuyó Al favor de Dios Entonces Todo lo que tú Logres hacer O ser Tenemos que ser Sabios Atribuyéndole Al Señor Que por su gracia Somos lo que somos Amén Tenemos lo que tenemos Hacemos lo que hacemos A veces a mí me preguntan Seguido Sobre todo cuando salgo Pastor ¿Y cómo le hace Para pastorear Tanta gente? Mira a veces Dan ganas de correr Pero por la gracia de Dios Sigo aquí No hay otra explicación No tengo otra explicación Más que decir Por la gracia de Dios Es que hemos permanecido Hasta el día de hoy Porque no es fácil Llevar los problemas Personales Y aparte Las quejas O los problemas O lo de todo Que se da En la casa del Señor Todo ahí De todo ahí En la viña del Señor ¿Sí o no? Bueno Para eso Se necesita gracia Y yo creo Que el Señor Nos ha dado Abundante gracia Porque aquí estamos Y contentos Yo soy un hombre Contento Feliz Lleno de gratitud Hacia el Señor Yo no me quejo Delante del Señor De verdad Ve nomás El rebaño Que me diste Piden Congreso de varones Lo hacemos Y no vienen Porque ya nos pasó Nos ha pasado Algunas veces Piden congreso Lo hacemos Y no llegan Pero se llena De gente De otros lugares Y los de aquí Oye Ay es que Era la final De las chivas No esas ya Ni en tercera Bueno ya Seguimos ¿No? Entonces Este es otro Aspecto De la gracia Sigo leyendo 1 Corintios 15 10 Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy Y la gracia Que Él Me concedió Aunque a todos Nos concede Gracia Pero la gracia Dice Pablo Que Él me concedió No fue infructuosa ¿Qué significa eso? Que la gracia Que Dios te dé Va a producir frutos Porque es la gracia Es su favor Es su ayuda Es su apoyo Para que tú hagas Lo que tienes que hacer Como esposa Como madre Como trabajador Como padre Etcétera 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 En este caso De Pablo Como apóstol Dice Rindió frutos La gracia de Dios Es maravillosa Y no fue infructuosa Al contrario Dijo Pablo He trabajado Con más tesón Que todos ellos Los que lo criticaban Pero luego Vuelve a Anderezar la barca Y dice Aunque no yo Sino la gracia De Dios Que está conmigo ¿Qué versículos Están más Llenos de contenido Acerca de la gracia De Dios ¿Lo alcanzan a percibir? Ahora bien Aquí Vamos a ver Otro aspecto De la gracia Que es Que es donde En realidad Yo tengo más Más carga Por enseñar Y que usted Aprenda Es un aspecto De la gracia Que es muy Poco conocido Por consiguiente Al ser poco conocido Este aspecto Que voy a mostrarles Ahora Es muy poco Predicado En las iglesias De hoy De hecho Usted puede hacer La prueba En la tarde Que si tiene tiempo Entre a YouTube Y busque Este aspecto De la gracia Que es La gracia Que Dios Dios nos da Para soportar Las aflicciones Y es raro Encontrar Tema Desarrollado Mire Vamos a hacerlo Ahora Muchos no entienden Lo que es La antinomia ¿Se acuerdan Los que vinieron Hace ocho días? Son Es una verdad Que Dios dice Pero luego Hay otra verdad Que también está En la Biblia Y que aparentemente Se contradicen Por ejemplo Esa aparente Contradicción De que Por un lado El Señor Dice que nos protege El que habita La Virgo Del Altísimo Morará Bajo la sombra De lo omnipotente Diré yo Al Señor Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él me librará Del lazo del cazador De la peste destructora Con sus Con sus alas Me cubriré Sus plumas Me cubriré Debajo de sus alas Estaré seguro Escudo y adargué Su verdad No temeré El terror nocturno Caerán a tu lado Mil y desmira Y a ti no llegará Y tú dices Ah échenme al diablo Y eso infunde fe Si o no Eso es una verdad Pero resulta Que en ocasiones Pasan cosas Trágicas ¿Saben de lo que estoy hablando? Que también es verdad Por ejemplo Si tiembla Un terremoto De nueve grados Que es muy exagerado Y tú estás En un lugar Donde hay Ateos Y está tú Como cristiano Debajo de un edificio De veinte pisos Y el edificio Se derrumba A los dos Los aplasta ¿Sí o no? Pero a veces Dios libra Al cristiano ¿Han conocido Testimonios así? De manera Milagrosa Dicen Como un hermano Un pastor Que se estrelló Un avión allá Hace años Allá en las Islas Canarias En España Todos se murieron Menos él Porque era pastor Dicen algunos Porque Dios Tiene planes Propósitos Distintos Porque a veces Se muere el cristiano Y no se muere El ateo A ver Explícame eso Y ahí es Donde muchos Se les funden Los fusibles Como que se pegan Los cables Y dicen No, no Me protege O no Porque Creen El Salmo 91 Pero también Donde dice Que Que tendréis Aflicciones En este mundo Y luego vienen Cosas que nos Afligen Nos hacen sufrir Ahí ya se te funden Se te cruzan Los cables Y empiezas Con cosas Como Y por qué A mí Y por qué Me pasó esto Y no tienes Una explicación Entonces Esa Aparente Contradicción De que Por un lado El Señor Dice Yo soy Jehová Tu sanador ¿A cuántos Ha sanado El Señor En alguna ocasión De alguna enfermedad A mí? Digo Le hago así Porque han sido Muchas veces Por un lado Dice Yo soy Yo va a tu sanador Y por otra Por otro lado Resulta que Le llegó una enfermedad Hasta de muerte ¿Y qué pasó? ¿Qué hice? Fui al congreso De mujeres Diezmo Ofrendo Presenté a mi bebé Dice Señor ¿Por qué? Y no alcanza Nada Bueno Ahí es donde Entra La gracia ¿A cuántos ¿A cuántos El Señor Les ha suplido De una manera Sobrenatural Alguna necesidad? Uy hermanos Si yo le contara Porque Dios Suple nuestras necesidades Pero resulta Que en algunas ocasiones No tienen Ni para el camión Y tus hijos Te dicen Tengo hambre Y tú Señor Tú prometes Y estás allí Y no entiendes Son dos verdades Que están allí Esas aparentes Contradicciones Bueno Aquí es donde Este matiz Este aspecto De la gracia De Dios Nos es otorgada Por Dios Para soportar El sufrimiento Para enfrentar Las aflicciones Para resistir Las pruebas Para hacer frente No huir De los conflictos Y para sortear Las tragedias De la vida Ahí se necesita Gracia Especial Otro aspecto De la gracia Dios Tenía En muy buen Concepto A Job Dios Le daba Su favor Es más Le puso Un cerco Para protegerlo Un día Dice que andaba Satanás Merodeando Y Dios El Señor Lo miró Y le dijo ¿De dónde vienes? Y Satanás Le contestó Pues ando Merodeando Alrededor de la tierra O sea Buscando hacer daño Ese es el diálogo Así lo plasma El libro de Job Y dice en Job Y dice en Job 1.8 Mira lo que dice Entonces el Señor Le dijo a Satanás Ponga atención Le dice ¿Te has fijado En mi siervo Job? En la reina Valera Valera dice ¿Has visto A mi siervo Job? ¿Lo conoces? Y mira la opinión Que tenía Dios De él No hay nadie En la tierra Como él Como hasta Presumiendolo El Señor Ninguno Como Job Y me sirve Me honra Ninguno Como él ¿Lo has visto? Job Dice Es un hombre Intachable Job es un hombre Honesto Me respeta Tiene temor De mí Y no se involucra Con los malos Ni acepta La maldad La rechaza Ese es Job Le dice Entonces Satanás Le contesta ¡Ah! Entonces Lo cuidas Pones un cerco Alrededor de él Y tú lo proteges Quítale eso Y verás Cómo Cómo blasfema Contra ti Y como dice la Biblia Que Dios Que Dios Todo lo sabe Antes de que suceda Ese es su Preconocimiento Él ya sabía Lo que Job Iba Cómo iba a responder Por eso lo permitió Pablo dice El apóstol Pablo En la carta A los corintios Dice Que el Señor No dejará Que seamos tentados Más allá De lo que podamos Soportar Sino que junto Con la tentación Que nos quiere hacer caer Nos da la gracia Ese es el sentido Para soportar la tentación Y salir victorioso Entonces Le dice A ver Déjame Darle duro A Job Y verás Cómo blasfema Y Dios le dice Ok Quítale sus posesiones Pero a él No me lo tocas Le dijo Y Dios En su soberanía Para perfeccionar Aún más La vida De Job Permitió Unos acontecimientos Que le trajeron Dolor A Job Le provocaron Aflicción Tragedia Vino a su vida Un día Llegó uno Y le dijo Job Vinieron unos Una caravana Que venía Y invadieron Aquí la hacienda Y se robaron Todos los camellos Que tenía mucho Era muy rico Job Y se los llevaron Todos Dice Nos robaron Y luego en eso Llega otro Y le dice Job Llegó una Una banda De ladrones Y se robaron Todas las ovejas Cómo Dice Ya no tenemos Nada Fíjate De ser rico De pronto Ya no tenía Nada Y eso Que era Un hombre Intachable Honesto Tenía temor De Dios Y no se involucraba En la maldad Y le pasó Eso Y luego Todavía Para acabar De poner La situación Más negra Llega uno De sus siervos Y le dice Job Ha pasado Una tragedia Tus hijos Celebraban Una comida En honor Del mayor Y vino Un viento Del desierto Y derribó La tienda Donde estaban Y los aplastó A todos Y murieron Tus hijos Pero ahí No paró El asunto Le empezó A salir A él Una sarna Algunos Comentaristas Dicen Que tanta Presión Afectó En la piel Y Y el día De hoy Los científicos Dicen Lo mismo Los médicos Oiga Está usted A qué Qué presiones Tiene Qué estrés Está metida Usted Porque Empezó Salió como Un salpullido Y se rascaba Y se sangraba Y le Le dolía Perdió Perdió Todo Perdió A sus hijos Y estaba Enfermo Con una Comezón Impresionante Algunos Cuando leen Esa historia Dicen Híjole Y eso Que era Intachable Honesto Y Respetaba A Dios Y no era Un hombre Malo Y yo Pues yo soy Hablador Y de vez en cuando Digo Palabrilla Uy Me va Me va A ir Peor Tranquilo Tranquilo No se me Acelere Ni tampoco Se me Adelante Aquí En una Situación Como la De un Hombre Bueno Que se Le presentó Todo esto Es donde Aparece El conflicto En la Mente De Algunos Cristianos No Saben Acomodar Las Cosas En Acomodando Lo espiritual En lo Espiritual Como dijo Pablo Los Corintios O sea Todo en su Casillero Esta verdad Aquí Pero esta También Esta Aquí Esto Aquí Acá Acá Etcétera Y comienzan A decir Señor Cuando les vienen Estas situaciones ¿Por qué me está Pasando esto? O ¿Por qué Permites esto Que me está Pasando? ¿De qué se Trata Señor? ¿Por qué Tengo que Despertarme cada Día con esta Nube oscura Cubriéndome Todos los Días Y me Acuesto Y despierto Y sigue Allí ¿Cuándo Terminará Esta pesadilla? Etcétera Etcétera Vamos a ver La reacción De Job Ante Lo que Le aconteció Vamos a Job Capítulo 1 Versículo 21 En la versión En la versión En el lenguaje Actual Y aquí está La respuesta Para nosotros Dios Le otorgó La gracia Pero esa Gracia Tiene que ir Acompañada De sabiduría De entendimiento Para que la Gracia Que se te reparte Rinda frutos Vamos a ver La reacción De Job Le dan Toda esa noticia Y en el 1.21 Dijo Nada He traído A este mundo Y nada Me voy a llevar Les pregunto Quiero que me contesten ¿Es verdad Lo que dijo O es mentira? Es verdad Nada He traído A este mundo Es verdad ¿O quién llegó Con el carro Que trae? O con un reloj De oro ¿Quién ha sido? Nada Dice Nada He traído De este mundo Y nada Me voy a llevar Cuando me muera ¿Es verdad? ¿Sí o no? Entonces ¿Por qué Algunos Como si Se fueran A llevar Lo que tienen Están Tan Anclados En las cosas De esta tierra Que ni las usan Las almacenan No las reparten No dan No ayudan Ni siquiera En ellos Pero ahí lo tienen No te lo vas A llevar Necesitas La gracia De Dios Para entender Que hacer Con lo que Dios Te ha dado Pídesela Y te la va a dar Y Job Dice dos verdades Extraordinarias Nada traje Nada me llevo Y luego dice Bendigo a Dios Cuando da Bendigo a Dios Cuando quita En la Reina Valera Dice Dios me dio Lo que tenía Dios me quitó Lo que tenía Bueno A todos Nos gusta Dios me dio Dios me da A todos nos gusta No Y como no nos gusta Perder las cosas Materiales Algunos que no Entienden esta verdad Terminan en una Conclusión equivocada Y dicen cosas Como No No fue Dios El que te quitó Fue el diablo Porque Dios Lo que te da Nunca te lo quita Yo quisiera Yo quisiera que me enseñaras Ese versículo Y yo te voy a enseñar Montones De casos Donde Dios dio Y Dios quitó Te voy a citar Nada más uno ¿Quién puso? Permitió Que Saúl fuera Rey en Israel ¿Quién? ¿Y quién lo quitó? ¿Quién quita Y pone Reyes? Entonces ¿Da o no da? Si da ¿Quita o no quita? Ubíquense Para que no lleguen A Conclusiones Equivocadas Yo he visto Como muchos Que fueron llamados Al ministerio Por no honrar Al Señor Haciendo las cosas Como deben de ser Dios los ha quitado Del pastorado Montón Me faltan los dedos Para contar Si da Y si quita Hermanos Y Job Vuelva a decir La verdad Dios me dio Y Dios me quitó Pero yo lo bendigo Dice Lo alabo Y le doy gracias Que hombre tan extraordinario Por eso Dios Tenía buen concepto De él Dice el versículo 22 Que a pesar de todo Lo que le había sucedido Job no ofendió A Dios Ni le echó La culpa Y algunos Se ponen Medios espirituales Y dicen No El que te quitó Todo fue el diablo Han oído eso ¿No? Y hasta Cantos Cantan en algunas iglesias Es que Yo Yo le arrebato Al diablo Lo que él me quitó Yo le arrebato Es mala teología Esa es mala teología Porque no A ver ¿Quién fue el autor material? De que todo esto le pasó ¿Quién fue? Díganlo fuerte No Dije el autor material ¿Quién fue? Díganlo ¿Tienen miedo? ¿O no? A ver ¿Quién fue el autor material? ¿Quién llegó Y provocó Los ladrones ¿Quién? ¿Quién fue? Satanás Pues no le dijo El Señor No has visto a mi siervo Job Dice Déjame que le quite todo Dice Ok Quítale todo Pero no me lo toques a él No toques su vida ¿Quién fue el qué? El autor material Satanás Pero Pero detrás de todo ¿Quién estaba? Dios Es ahí es donde Algunos no alcanzan a ver Que Dios Tiene dominio y control Sobre todo Y que si él permite algo Es con un propósito A veces permite A veces no permite ¿Por qué? En su soberanía Eso Es imposible Entenderlo Ahí sí ¿Por qué? Porque Dios es Dios Y nosotros tenemos Un entendimiento Mucho Muy limitado Porque él tiene Distintos propósitos Y planes para cada uno Y él sabe Cuando permite algo Y cuando no Cuando librarnos Y cuando permitir Que estemos ahí En el horno de fuego O que esté un león A punto de devorarnos Él sabe por qué Y ahí es donde La fe tiene que ser Puesta en acción Espero estén entendiendo Y me esté explicando Ahora bien Esa fue la reacción De Job Pero su esposa Reaccionó Totalmente diferente Ella no entendió Lo que estaba pasando Alguien dijo Por ahí En una ocasión No La que Debería de haber Aplastado La tienda Que cayó Sobre su Esa 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 Mire En las noticias Es constante esto Mataron un estudiante Mataron un señor Cuando iba al trabajo Por robarle El celular Que se yo Le dieron un balazo Entrevistan a la Hija O a la Viuda Y he oído Muchas veces esto Él era un hombre Bueno Pregúntale a los vecinos En su trabajo Todo mundo Lo apreciaba Ese muchacho Que mataron Era muy estudioso Tenía una beca Por tantos Dieces que sacaba ¿Por qué lo mataron De manera injusta? Queremos justicia Y los malos Siguen como si nada Aunque a veces Matan a los malos Hermanos La vida es así Es injusta Porque está habitada Esta tierra Por gente injusta Hay muchas injusticias Que vivimos Porque somos Dados a la injusticia Entonces ¿Cómo conciliar eso? Por un lado Dios me protege Pero por el otro Permite cosas que me duelen Sí Pero no se les olvide Que es con propósitos Sabios de Dios ¿Dicen amén a eso? Vamos a ver la reacción De su esposa Job 2.9 Cuando sucede todo esto Dice Su esposa fue a decirle ¿Por qué? ¿Por qué insistes En demostrar Que eres bueno? ¿Por qué sigues Con tu integridad? Y miren lo que le dice Maldice a Dios Y muérete Pobre señora No entendía Job entendía Por alguna razón El texto No nos dice Que Job Entendía Él nada más Accionaba Por la fe Que tenía En Dios Maldice a Dios Y muérete Miren hermanos Yo he visto Terminar algunos Como la esposa De Job Que al no entender El por qué De algunas situaciones Renegaron contra Dios Terminaron ofendiendo A Dios Maldiciendo a Dios Y deseando Y Dios no existe Empezaron a blasfemar Contra Dios Y todos esos Que van allí A casa de oración Son una bola de hipócritas Y a todos Los están engañando Y son un montón De tontos Y muérense Yo he escuchado Hermanos Eso Todo por qué Por no Ser sensibles Y abrir el corazón Para entender Esa verdad Pero Job En el versículo 10 Le respondió No digas tonterías Le dice Cállate mejor Si aceptamos Todo lo bueno Que Dios nos da También debemos Aceptar lo malo A ver Pregunta Quiero que me respondan No se quedan No se quedan Sin responder Quiero una respuesta Aquí Job Dijo Dos verdades O una verdad Y una mentira ¿Cómo fue? A ver Dijo dos verdades O una verdad Y una mentira ¿Qué dijo? A ver Dos verdades Cuando Job Dice Si aceptamos Todo lo bueno Que Dios nos da También debemos Aceptar lo malo Ok Yo sé que es un Texto Que tiene que ser Estudiado Y explicado Para entenderlo Porque nosotros Asumimos Que es malo Que nos sucedan Ciertas cosas Por ejemplo Es malo Para mí Que al terminar La reunión Salga Y mi auto Ya no esté Se lo robaron Y no tengo seguro Eso es malo ¿No? Entonces Yo lo estoy viendo Como algo malo Desde mi perspectiva Lo que Job Está enfatizando Es Lo bueno Es la bonanza Muchas vacas Muchos camellos Muchos hijos Bonitos Este Celebración Y lo malo O sea Significa Tragedia Aflicción Dolor Está hablando De las circunstancias Que nos rodean De cuando en cuando Pues es bueno Tener un buen trabajo Y que tú ganes 80 mil pesos al mes ¿Si o no es bueno? Bueno Algunos les gustaría ¿Cuántos les gustaría Ganar eso? Uy Sería maravilloso Dice Bueno Recibiremos Solo lo bueno Que lo malo No lo vamos a recibir O sea Las pruebas De la vida Las africciones De la vida Y a pesar Dice el texto De todo lo que había sucedido Job no pecó Contra Dios Diciendo algo malo Ven La misma Biblia Justifica a Job Dice Nunca Job Dijo algo Fuera De lugar ¿Qué significa? Que lo que dijo Es verdad La respuesta De Job Nos muestra La fe Tan sólida Que tenía En Dios Pero hermanos El texto No da mayor Explicación Del por qué Job reaccionó De esa manera Como si Job Conociera Romanos 8 28 Que los que aman A Dios Mas sabemos Que a todos Los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien O sea Significa Las cosas Buenas Y las cosas Malas Todo al final Para los hijos De Dios Resultará Para bien La Biblia No nos muestra Que el texto Diga o enseñe Que Job Entendía este principio No Sin embargo Obró Como si lo conociera ¿Por qué? Por la gracia De Dios Hermanos ¿Entienden? Por la gracia De Dios Que de alguna manera Porque su corazón Era para Dios Y Dios Le daba Ese entendimiento Al final De la vida De Job Le regresó El doble Que le robaron Y Dios Le dio Las hijas Más hermosas De la región Y murió Job Anciano Y lleno De días En medio De la riqueza Material De la paz Que eso No era lo importante La riqueza Material Pero Dios Lo bendijo Y le dio El doble ¿Qué sucedió Allí? Allí Ayudó Para bien ¿O no? ¿Sí o no? ¿Pero quién Se lo enseñó A Job? Por la gracia De Dios Ahora Nos vamos En el desenlace Del mensaje En el Nuevo Testamento Ya nos es Revelado Por medio De la vida Del apóstol Pablo Que fue La soberanía De Dios Y la gracia Que Dios Le otorgó A Job Que Él Reaccionó Como reaccionó Que dijo Lo que dijo Ya en el Nuevo Testamento Por el ejemplo Y la vida De Pablo Se nos ha revelado Y uno dice ¡Wow! La gracia de Dios Siempre ha estado allí Porque Dios Es un Dios De toda gracia Hermanos ¿Quién de nosotros No tiene problemas? ¿O a quién de nosotros No se nos van a presentar Problemas? No hay ni uno solo A todos se nos van a presentar De alguna manera En el trabajo En la familia Con el vecino No sabemos Lo que sí sabemos Es que vamos a necesitar ¿Qué? La gracia de Dios Que nos va a capacitar Para encarar Enfrentar Sortear Las tragedias Las aflicciones Y las cosas Malas De la vida Las cosas Que nos producen Dolor Pablo Había tenido Una experiencia De haber sido Llevado Por el Señor Arrebatado Por Dios Al tercer cielo Dice ahí En una de sus cartas Ahí en Corinto Que él vio cosas Y oyó cosas Tan sublimes Tan maravillosas Pero que no se le permitió Hablar de ellas Y Dios le reveló Por qué no le había permitido Y Pablo mismo Dice la razón Cosa que no se ve En el caso de Job Y aquí Repito Es en el Nuevo Testamento Donde se nos revela Este matiz De la gracia Que nos es otorgada Pablo sabía Que Dios permitió Cosas en su vida Porque él tenía Un problema En su carácter Él era un hombre Orgulloso Soberbio Y Pablo nos cuenta Su experiencia Y él entendió Perfectamente Que Dios Estaba tratando Con él Vamos rápidamente Allí Segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 7 Segunda de Corintios 12 7 Él está hablando De su experiencia Que fue al paraíso De Dios Dice así Para evitar Que me volviera Presumido Por estas Sublimes revelaciones O sea lo que vio En el paraíso Una espina Me fue clavada En el cuerpo La reina Valeria Dice Un aguijón En mi carne Me traspasó Me causó Mucho dolor Así literal Es decir Dice esta versión Un mensajero De Satanás Para que me Atormentara La reina Valeria Dice Para que me Abofete Era tal El dolor Que Pablo Tenía en su cuerpo Que constantemente Estaba El dolor Lo doblaba Lo quebraba Cuando alguien Tiene dolor O sea hasta Una simple gripa Que nos da Que estamos Estamos sin fuerza Nos sentimos Allí como humillados Así como El dolor Ay me duele Tanto Y el dolor Te tumba Y esa es Una condición De quebranto En tu voluntad En tus emociones Es que me duele Mucho No soporto Este dolor Es que padezco El estómago Y me duele Mucho O me caí De las escaleras Y me rompí Los dos brazos Y estoy En estas Y estás Allí En esta situación De debilidad Pablo Reconocía Que tenía Una debilidad En su carácter La más fuerte Que él tenía Era propenso Al orgullo Hay una discusión Respecto A que fue Lo que le pasó Pero eso No es el problema O el asunto Importante Lo importante es Que ese aguijón Le producía dolor Sufrí El apóstol Pablo Y miren En Segunda de Corintios 12.8 Lo que dijo Pablo Y se me fue dado Un aguijón Un mensajero De Satanás Que me golpeara Y me tiene derrumbado Me tiene humillado Con mucho dolor Y Pablo hizo Lo que todos hacemos Cuando alguien Está enfermo O está en una situación Apremiante Oró Y miren el versículo 8 Síganme con mucha atención Dice Tres veces Le rogué al Señor Que me quitara Esa espina Que me quitara Esa aguijón ¿Cuántas veces rogó? Tres veces Pregunta Contéstenme por favor ¿Dios ¿Dios Oyó la petición De Pablo? Sí Otra pregunta ¿Dios Le contestó Su oración? ¿Cómo que sí? ¿Dónde están Tan dormidos Los de este lado? Porque de este lado Fue que dijeron Que sí, ¿verdad? Los de acá dijeron No ¿Qué pasó hermanos? Necesitan la gracia De Dios Tres veces He rogado Al Señor Que me lo quite No se lo quitó La número uno Señor Me duele esto Tú sabes que yo Necesito estar bien Porque yo te sirvo Nada Pregunta ¿Tenía fe El apóstol Pablo? No hombre Que sí tenía fe Dios lo usó Para sanidad Es más un día Dice que predicó Desde las doce del día Hasta como las nueve De la noche Si imagínense Así seguido Si imagínense Que tremenda Y dice que estaba Un joven ahí En una ventana En un segundo piso Oyendo Y se quedó dormido Y se cayó Y se murió Y Pablo se levantó Y lo abrazó Oró por él Y resucitó Por eso yo les digo No se duerman Porque yo no tengo Esa fe hermanos No se arriesguen Tanto Un día en el instituto Bíblico Había un estudiante Que siempre se Entonces Este Yo hacía Decía así Indirectos Para que despertara Pero un día hermanos Se dio Se fue así Yo lo vi No pues los que estaban ahí No alcanzaron reaccionar Se fue derechito Así Se puso un golpazo Le digo Hermano Si te mueres Yo no te puedo Resucitar Bueno Claro que era un hombre De fe Pero por qué Dios no le respondió Tres veces He rogado Que lo quite de mí Y me ha dicho El Señor Bástate Mi gracia Por qué Tuvo que Por qué no dijo Bástate mi misericordia Por qué no dijo Bástate mi justicia Bástate mi bondad Por qué dijo Bástate mi gracia Por qué Y Pablo Por qué lo entendió Pablo Porque sabía Lo que era la gracia Es decir Mira Pablo Tú tienes un problema Eres muy Soberbio Tienes tendencia A la soberbia Y para Que no se Te levante Y me vuelvas Un hombre soberbio Tengo que Tratar Con tu carácter Tengo que Permitir Que el dolor Te doble Para que puedas Tener una actitud De humildad Pero mi gracia Te va A sostener Mi gracia Te va a dar La fuerza Para continuar Por eso dice Él me dijo Te basta Mi gracia Estoy en 12.9 Pues mi poder Se perfecciona En la debilidad O sea Cuando tú Ya no puedes Estás todo quebrado Ahí yo opero En ese poder Y te transformo Por lo tanto Dice Gustosamente Haré más bien Alarde De mis debilidades O sea Reconoceré Que soy un hombre Así que necesito Ser tratado Ser tratado Por Dios Esa es la diferencia Que puede marcar El cambio En tu vida Que reconozcas Hermano Tus debilidades Que reconozcas Tus deficiencias En tu vida En tu carácter Porque entonces Cuando tú Estás allí En ese reconocimiento Estás humillado Y dices Señor Soy bien vanidoso Y ahí vemos Una hermana Señor Tú sabes que Soy bien chismosa Me da pena Soy tan chismosa Otra vez metí A mis hijos En un chisme Hasta la vecina Ya le emboló Ay Señor ¿Cómo le hago Señor? Entonces el Señor Manda su aguijón Te quebranta Pero tú ya lo entiendes Te va a dar la gracia Para enseñarte A callar O a bajarle Los Los decibeles Al enojo Que se yo Entonces Pablo dice No más bien Yo me voy a gozar Porque Sé que Dios Está tratando conmigo Para que de esa manera El poder de Dios Siga actuando en mí Dice el versículo 10 Por eso me regocijo En las debilidades En los insultos Porque los insultos Yo era en mi orgullo Y así como que Pero luego el Señor Cálmate Bobby Oh si Señor Estoy Ay necesito Ayúdame Señor Dame tu gracia Y de pronto Se baja aquello Dice Ay Señor Me diste gracia Pude soportar Pude decir que no En privaciones O sea necesidades De todo tipo En persecuciones Ahí está tu gracia Las persecuciones Provocaban muchas aflicciones A los cristianos primeros En la iglesia primitiva Dificultades Dice que sufro Por Cristo Porque cuando soy débil O sea que no Que reconozco Que yo no puedo hacerlo Entonces soy fuerte Dios no le quitó El aguijón a Pablo Pero le dio la gracia Para soportar el sufrimiento Y hasta se gozaba Que no fue lo que Jesús dijo Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan toda clase De mal De mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos y alegraos ¿Se acuerdan que dijo eso? Pero cuando lo oyeron Al principio Así como Vamos a gozar Pero en el momento Cuando llegó la persecución Los que entendieron Que Dios les daba gracia Los soportaron Dice la historia Que hubo muchos cristianos Que murieron Sacrificados Por el emperador Nerón Quemados Como antorchas humanas Y morían cantando Alabanzas al Señor La única explicación Del por qué reaccionaron así Es porque la gracia De Dios los capacitó Hermano ¿Qué estás pasando hoy? Pídele a Dios la gracia Para enfrentar esa aflicción Esa rebeldía en tu hijo Señor yo no sé qué hacer Pídele su gracia Te va a dar sabiduría Dice Señor Pero tú sabes Esto me quebranta Esto me quita Las ánimas de seguir El ánimo de seguir Ya no soporto esto Señor Pídele la gracia No estamos a la deriva La gracia de Dios Es derramada Gracia sobre gracia Pero al no considerar Este matiz de la gracia Otorgada para enfrentar Estas cosas No la pedimos Porque la desconocemos Y al contrario Atamos al diablo Y te ato Y con tres nudos Y sigue suelto Y no me sirvió La oración Miren hermanos Voy a decir algo Sin ánimo de nada Dios conoce esto A mí me interesa Lo que Dios piense de mí Y vea en mi corazón Porque cuando a veces Cuando a veces uno dice cosas Pues Algunos juzgan Como entienden Eso para mí es intrascendente Por lo que voy a decir Mire Hace unos días Dos semanas Cuando mucho Murió un cantante cristiano Llamado Julio Melgar Y lo cito con nombre ¿Por qué? Porque Era mi amigo Llegamos a convivir En varias ocasiones Incluso a ministrar juntos En algunos lugares Él dirigía la alabanza Tenía mucha gracia Para hacerlo Predicaba también Y era pastor De una iglesia Y se me acercaba Y platicábamos Y me pedía consejos Del pastorado Un hombre con gracia De Dios Y Un hombre Que te caía bien Que llegabas a apreciarlo ¿Si? De pronto Mandan una noticia Que le da un cáncer Creo que en el páncreas Que es de los más Agresivos que hay Todos Los Que lo conocíamos Y no Los que no lo conocían aún Hicimos lo normal En un cristiano ¿Qué hicimos? Oramos ¿Para qué? Para que Dios Los sanara ¿Si saben De quien estoy hablando? ¿O se dieron cuenta De este caso? Bueno El asunto Es el siguiente ¿De por qué lo menciono? Hermanos Con buen corazón Bien intencionados Pero con un entendimiento De la gracia Que es una desgracia Con unas oraciones Tan Tan prepotentes Uno de ellos Fue a su casa Y oró por él Para que el Señor Lo sanara Y él oró Más o menos así Dijo Yo declaro tu sanidad Es más Le doy 15 días A Dios Para que te sane ¿Cómo que le das 15 días A Dios Para que lo sane? Si lo puede hacer En un segundo Te imaginas A la criatura Que necesita La gracia Es una desgracia Decirle a Dios Te doy 15 días Y ya Contando Para que lo sanes Me lo sanas Porque ya lo decreté yo Pero ahí no quedó El asunto Oraban De toda clase De oraciones Y ya las oraciones Y yo decreto Y yo reprendo Y yo no sé qué Y uno Entiende la intención Pero algunos Con un entendimiento De esto Muy deficiente Y una Una hermanita Que canta En un evento Público Se abalanzó Sobre de él Y empezó a orar Y yo decreto Tu sanidad Y por las llagas De Cristo Diciendo Verdades De la Biblia Pero de pronto Dice Y yo decreto Tu sanidad Dice Y no Aceptaremos Un no De Dios Dijo Híjole Cuando dijo eso Y yo vi eso Hasta un escalofrío Recorrió mi cuerpo Dije No puede ser Esta Esta que es Ni el apóstol Pablo Te imaginas Al apóstol Te ruego Que me quites Este aguijón No acepto Un no Me lo quitas Porque me lo quitas Bueno Que sucedió El hermano Julio Se murió Saben Como quedamos A la vista Del mundo Y de los que Están débiles En la fe Y de los que Se burlan Del cristianismo Quedamos Como payasos Quedamos En ridículo Por todas Este tipo De oraciones Que se hacen Común Por la falta De conocimiento De quien es Dios De como obra A veces sana Y a veces no sana Como que no aceptamos Un no De Dios Y se murió Yo oro Por la hermanita Esta Porque se ha de sentir Terrible Porque ahí es donde Entra la duda Y los débiles En la fe O los nuevos Que van a pensar Como van a reaccionar Van a decir Ay Oré de esta manera Y se murió Que hice mal Ay porque Quedé avergonzada Y empiezan a Ay Ya me avergonzaste Señor Ay Y los débiles En la fe Uy pues Si el hermano Julio Que tenía La gracia De Dios Le dio cáncer Luego oraron Y cancelaron Todo Y se murió Uy pues Yo que soy Una ovejita Y yo Donde voy a quedar Vea Donde lleva Conceptos No completos De la gracia De Dios De la voluntad De Dios De la soberanía De Dios A donde nos arrastran Eso es lo que Dios quiere evitarnos Hermanos Termino Con esto Que está pasando Usted Cuál es su situación Sin duda Que habrá Y si no Ahorita está Un tiempo Pues de bonanza Que bueno Disfrútenlo Pero a veces De manera inesperada Se presentan Las situaciones Que vas a necesitar La gracia de Dios Si o no Que vamos a necesitar La gracia de Dios Acaso necesitas La gracia de Dios Para enfrentar Tu aflicción Claro que si La puedo pedir Podemos pedirla De allí El texto Que usé Al principio Acerquémonos pues Hebreos 4 16 Acerquémonos pues Confiadamente Mira la manera Tan sublime Que el escritor De Hebreos Habló de la gracia Acerquémonos Confiadamente Como cuando entras A tu casa A donde nos Acerquemos así Al trono De la gracia Me gusta esa Definición Al trono Donde está Sentado el Dios De toda gracia Para alcanzar Para alcanzar Una llamada Pues están Pues están en aflicción Donde Donde estaban La familia Reunida Y cuando entro Y cuando entro Me encuentro A uno De sus hijos Que días Que días antes Pues estaba Afligido Preocupado Dolido Por la condición De su papá Entonces Pues lo abracé No suelo Decir muchas cosas Nada más Lo abracé Y le dije ¿Cómo estás? Y entre comillas Sorpresivamente Sonrió Me dice Ay pastor Y se toca así el corazón Dice Ay pastor Dice Es que Algo pasa Aquí adentro No solo en mí Sino en Mi otra familia Le digo Es la gracia De Dios Que te Que les ha dado En el momento Que la necesitaban Por el dolor De la pérdida De tu papá Dice Ay pues Pues sí Gloria a Dios Dice Es que mira Estamos tan en paz Es más Dice Unos familiares Están ahí Que no son creyentes Le estaban reclamando Uno Un familiar Ahí ¿Y por qué no lloran? Deberían de estar llorando No Le respondió Una de sus hijas Llorando No Es que Él está mejor Que nosotros Y es cierto Él ya no le duele nada Ya no sufre nada Ya está mejor Que nosotros Nosotros necesitamos Seguir adelante En este valle De lágrimas Pero Él ya está bien Ay no entiendo Los cristianos ¿Cómo van a entender Los cristianos? No tienen La gracia de Dios Mira hermano Dios no te va a dar La gracia Que no necesitas Porque algunos dicen Ay Cuando se muera Si mi papá se muriera No, no, no Yo me muero también No, no te vas a morir Te lo aseguro Cuando vengan esos momentos Va a venir La gracia de Dios Fíjate nomás Que buena noticia No Y te va a capacitar Te va a equipar Algo vas a sentir Dentro de ti Que vas a sortear eso Vas a enfrentar eso Con una paz Que sobrepasa Todo entendimiento ¿Saben cómo se llama eso? La gracia de Dios Que nos capacita Nos fortalece Para enfrentar Las situaciones Las tragedias Los sufrimientos En la vida Hermanos Hace dos semanas Mi madre Que siempre se sentaba allí Se murió Para los que no sabían Pues casi nadie supo Porque fue algo muy familiar Amaneció ya Amaneció así Mire Pero yo hablé con ella Lo mismo que con Don Aurelio Hablé unos tres días Antes de morirse Y los dos dijeron Algo muy parecido Por ejemplo Don Aurelio Y como está bien Dice Pues aquí Dice Pues yo ya quiero Irme con el Señor Y me daba a entender Así como Pero pues aquí Los hijos Ay Señor Ay Señor Ay Bueno Es lo natural ¿No? Pero también Debemos de tener Sentido común espiritual Si es que existe Si es que Si hay Sentido común espiritual Tenemos que ser Lógicos En muchas cosas O sea Entendidos Yo iba hablando Con mi mamá Y le decía cosas Mamá Mire Ciertamente Nadie sabe Cuando se va a morir Lo más normal Es que usted se vaya Primero que yo Aunque uno ni sabe Le digo ¿Está lista Para irse con el Señor? Me digo Estoy lista Desde hace años Dice Ya me quiero ir Oye Y voy a ver allá A tu papá Claro Y también va a ver A Moisés Me lo saluda Pero todos van a quedar Deslumbrados Por la gloria De Jesús Al que usted va a ver Dice Voy a ver A Jesús Díganme si no es tan mejor Que nosotros Bueno Cuando ella parte Bueno En lo humano Sientes algo Pero luego Viene la gracia ¿Entienden? Viene la gracia Y tú dices Ah Yo hice recordatorios Yo siempre le di gracias Al Señor De cómo fue mi madre Fue una mujer De Dios Los recuerdos Que yo tengo de ella Que se quedaron ahí Imborrables Nadie los va a quitar Yo recuerdo Cuando me cuidaba Yo recuerdo Cuando me Disciplinaba Recuerdo Cuando daba Su vida Por mí Como Claro que duele ¿Cómo no va a doler? Pero no nos queremos Tirar al hoyo Como muchos Que no conocen a Dios Agárrenme Agárrenme Se quieren ir No Sientes que se les acabó El mundo Porque no tienen La gracia de Dios He visto gente Con enfermedades Terminales Cristianos Hermano Con una paz Y dice Mira hermano Si el Señor Me sana Gloria a Dios Si no me sana Pues va a haber Fiesta en el cielo Porque Allá voy a estar Con el Señor Es una gracia Que sobrepasa También Todo entendimiento Dios No Nos tiene A la deriva No estás Abandonado Por Dios Como hijo de Dios Tiene su gracia A tu alcance ¿Cuál Aspecto De la gracia Necesitas? Vamos a pedir La gracia Amén Pónganse de pie Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor Necesito tu gracia Para hacer mi trabajo Necesito tu gracia Para organizar A mi familia Para dirigir Mi negocio Necesito Necesito gracia Señor Con los clientes Pero también Necesito gracia Para enfrentar El que Algún hijo Ande en las drogas Alguna hija Esté apartada De Dios Algún esposo Esté hundido En el alcoholismo Pídele la gracia Al Señor Él te le va a dar Y de manera Inexplicable Ahora que Y ya El Señor Nos ha mostrado Este aspecto Este matiz De la gracia Tú entiendes Muchas cosas No estás a la deriva No estás abandonada No estás abandonado Tu gracia La gracia de Dios Te sostiene Padre En el nombre De Jesucristo Agradecemos tanto Tu palabra Señor Que nos alimenta Que nos guía Nos nutre También nos dirige Nos exhorta Nos enseña Tantas cosas Señor Y ahora Señor Queremos acercarnos Confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Misericordia Señor Porque nos seguimos Equivocando Seguimos siendo rebeldes Muchas cosas Pero tú Señor Nos darás la gracia El entendimiento Para Para saber Que estás tratando Con nosotros Que nos estás formando Al carácter de Cristo Y recibiremos Dice Oportuno Socorro Él nunca llegará Tarde Recibamos La gracia Del Señor Hermanos Y le agradecemos Señor Muchas gracias Y como Decía el apóstol Pablo Cada vez que escribía Una carta Decía Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Ustedes Amén Que Dios les bendiga ¡Aplausos! 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 Gracias.